Y bueno, pues ya estamos listos y preparados, ¿qué les parece si nos vamos a nuestra sección de medicina del deporte? El doctor Juan Manuel González ya está listo y preparado. ¿Cómo está, doctor? Me da mucho gusto verlo. Gracias, César. Ahora no en Zoom, en vivo. Ahora en vivo. Mira, un saludo a todo el público de Arriba Corazones. Gracias por acompañarnos, doctor. Hoy tenemos un tema a tratar muy interesante. Sí, el tema de hoy es sobre esguinces de rodilla. Las lesiones ligamentarias o las lesiones de ligamentos, que son uno de los principales estabilizadores de las articulaciones, se les conoce comúnmente como esguinces. En la rodilla tenemos cuatro principales. Un ligamento que está en la parte interna, un ligamento que está en la parte externa, un ligamento que está en la parte anterior y otro en la posterior. Dentro de esos, los que más se lastiman generalmente es el ligamento que está en la parte anterior, el famoso y llamado ligamento cruzado anterior. Perdón. Dentro de los deportes que más se lesionan, pues tenemos el fútbol, que es uno de los deportes donde más tenemos ese tipo de accidentes. Tenemos también el voleibol, el basquetbol. Es más raro en deportes como el atletismo o la natación. El esguince se da a través de un mecanismo de lesión que es frenar, girar la rodilla, flexionarla y girar la rodilla. Ese es el mecanismo de lesión. La persona va a sentir una especie de… Fíjese, doctor, ahorita que estamos viendo las imágenes, o sea, cómo se ven este tipo de lesiones, los esguinces también, o sea, que todo puede tener solución, pero duele, sí duele, doctor, ¿no? Sí, inmediatamente después de una lesión del ligamento cruzado anterior, hay una incapacidad absoluta. La persona no puede continuar haciendo su actividad deportiva, hay una inflamación muy importante, puede aparecer un hematoma, un morete, famoso morete, pero sobre todo la persona siente inestabilidad en su rodilla. La persona no puede continuar haciendo actividades donde tenga que girar. Entonces, es muy frecuente que inmediatamente las personas acudan a consulta. No es fácil hacer un diagnóstico en esas etapas iniciales. Muchas de las veces tenemos que recurrir a una resonancia magnética para visualizar ese tipo de lesiones. Y lo más trágico de todo es que normalmente la recomendación o la mejor elección es hacer cirugía de esa rodilla. Hay muchos tipos de cirugía que se utilizan, hay también muchos tipos de injertos que se utilizan, pero es una lesión relativamente muy frecuente en la actividad deportiva y que estamos capacitados para atenderla. El problema es cuando no se atienden. Porque una lesión de estas, después de cierta cantidad de tiempo, unos meses, va generando lesiones en los meniscos y no solo es la complicación de reparar el ligamento, sino también reparar los meniscos. Y si nosotros dejamos que persista esta molestia, a pesar de que dé incomodidades, puede generar una lesión en el cartílago y producir un daño prematuro en esa rodilla, que va a terminar a largo plazo en una prótesis de rodilla. Esa es la importancia de estabilizar bien la rodilla a través de un mecanismo quirúrgico y permitirle nuevamente al individuo regresar a su actividad deportiva, que es una de las principales encomiendas que tiene el paciente con el médico. Entonces, es cuando es un solo ligamento. Cuando son varios ligamentos se complica un poquito más, porque además de recurrir a tendones del mismo cuerpo para repararlo, tenemos que repararlo también con otros tendones, producto de cadáver, lo cual encarece también muchísimo la cirugía. Pero si una lesión de ligamento cruzada anterior es quirúrgica, máxima cuando son varios ligamentos o multiligamentaria. Hay otros ligamentos que no se lastiman de forma grave, como es el interno, el ligamento que nosotros conocemos como colateral medial, y ese generalmente se recupera con una buena inmovilización durante dos o tres semanas. El lateral o colateral externo, en ocasiones dependiendo del grado de lesión, también puede recuperarse. En muchas de las ocasiones también tendremos que recurrir a la cirugía cuando es un grado 3 o máximo. Y en el cruzado posterior, que tiene cierta capacidad de regeneración, lo que no tiene el cruzado anterior. El cruzado posterior podemos permitirle una férula durante un tiempo y observar, a ver si ese ligamento se estabiliza. Si no se estabiliza, podemos recurrir a la cirugía, pero en una forma posterior. Posterior. O sea, el último recurso es la cirugía. En el cruzado posterior sí. Sí. En el cruzado anterior siempre es quirúrgico. Siempre es quirúrgico. Sí. Perfecto. Sin embargo, es una cirugía que hacemos ya con artroscopía, la mayor parte de las veces. Entonces, una persona ingresa un día, al otro día ya está en su casa. Es que sabe qué, doctor, cuando decimos cirugía, pensamos que nos van a abrir toda la rodilla. Sí. Y que vas a tener como tres, cuatro meses sin poder caminar, sin hacer tus actividades normales. Pero ahorita la medicina ha avanzado demasiado. Sí, se imagina una prótesis, ¿verdad? Sí, ándele. Tiene que abrir toda la rodilla para poder hacer la intervención. Ya esas cirugías ya no se usan, se usan prácticamente dos orificios de tres milímetros a los lados de la rodilla. Y si una pequeña herida, cuando sacamos tendones de su misma pierna, hacemos una herida pequeña de aproximadamente una pulgada, dos centímetros y medio, para extraer dos tendones y hacer el nuevo ligamento. Perfecto. ¿Esta intervención usted la hace, doctor? Sí, por supuesto. Es una intervención que hacemos regularmente porque en el fútbol es muy frecuente. Así es. Seguimos también con cursos, asesoramiento para nuestro público, para el deporte, en fin. Sí, tenemos todo lo relacionado con la actividad deportiva, ya sea consulta especializada, obviamente, un área para fisioterapia y rehabilitación y ya si se requería cirugía, bueno, ya sería otra cosa, tendríamos que platicarlo. Perfecto. ¿Dónde lo encontramos, doctor? Estoy, mi celular es el 33-11-73-9457, estoy a sus órdenes, ahí pueden comunicarse a través de WhatsApp y si hablan arriba, de arriba a corazones, mencionando el programa Arriba Corazones, les hacemos algunas facilidades. ¡Ándale, doctor! Eso me gusta, muy bien, doctor. Llámenle. Gracias, doctor, que le vaya muy bien. Al contrario, Ceci, un saludo para todos, un saludo para ti. Aquí lo esperamos. Muchas gracias. Gracias, que esté muy bien. Gracias.